Yo soy el número uno y te voy a demostrar quién es el número uno. A un número uno solamente se le gana haciendo estas cosas. Usted ha tenido un problema con el número uno. Tú no sabes que soy el número uno y ahora lo vas a saber. Soy el número uno. Soy el número uno y lo voy a demostrar. Para ser campeón hay que ganarle el número uno y ese soy yo. El único número uno soy yo. Quiero que yo sea el número uno y la masa ha ganado porque es el número uno en este momento. El campeón, el número uno de la masa. Tú sabes que el número uno está aquí, es muy fuerte. Aquí el luchador número uno es la masa. No, el otro no. El único, el número uno. Que la muñequita era el número uno. Para que vea que el número uno una vez más puede.